Esta imagen de la Virgen ha sido mirada, contemplada por nuestros soldados. Muchos seguramente le pedían que nos ayuden en esta vida, en esa guerra que estaban teniendo, tenemos la gracia de tener algunos aquí, y otros, como María, nos ayudó al tránsito, a la vida eterna. La presencia de la Virgen en nuestra tierra nuevamente, la imagen, porque María está siempre acompañándonos, que nos renueve a todos el deseo de seguir los pasos de Jesús, que es la razón de ser de la Virgen. Que esta imagen evoque la presencia de María con su sencillez, con su humildad, con su amor grande, que nos invita a todos a vivir en el amor. Providencialmente viene a nuestro suelo argentino, después de estos 37 años en Inglaterra, también hablarnos de la fraternidad. María es madre de todos, tenemos que empezar a mirarnos como hermanos, de verdad, a poder pensar distinto y a poder obrar como obremos, pero María nos cobije y nos recuerda que tenemos un Dios Padre en común. Será una Virgen peregrina, una lujanense, malvinense, peregrina, que nos recordará que somos hermanos. La Virgen peregrina